Estamos ya con los últimos preparativos, este es nuestro sexto torneo desde el que retomamos en el 2008. La verdad es que, bueno, gracias a Edel Clima, espero nos vaya a acompañar. Ha llovido y mucho, pero bueno, llovió esta semana, así que, como verás, ya hoy empezaron con el tema de la pintura de las canchas. Y bueno, tenemos la esperanza, como todos los años, de tener una buena convocatoria, de gente que ya nos confirmó que viene de Rosario, de La Plata, por supuesto Santa Fe, San Justo, los chicos acá de la escuela y de San Carlos, los chicos de Esperanza, o sea, con los que habitualmente juegan, así que las expectativas son muy lindas, son muy buenas, como todos los años. Bien, se van a utilizar las instalaciones de Argentina, pero también otros clubes. Así es, como es habitual también, nosotros, digamos, la base y, digamos, la organización vamos a estar acá en el predio, porque también inaugura la pileta, coincide siempre que es el primer fin de semana de diciembre, para lo cual el predio generalmente siempre está muy lindo. Pero bueno, como tenemos solo tres canchas, vamos a necesitar de otros lugares para jugar. Vamos a utilizar el gimnasio en el parqué, vamos a estar también con una zona en la vecinal, en la cancha de la asociación vecinal. Y este es el segundo año que el Club Unión Progresista, muy gentilmente, nos facilita el gimnasio, donde también ahí tenemos dos canchas. Así que bueno, desde allá aprovecho el medio para agradecerles. Y bueno, tanto sábado y domingo en Progresista del Sur, vecinal, gimnasio y acá vamos a estar desarrollando todos los partidos. ¿Qué categorías comprende este torneo? Bueno, vamos a una amplia, digamos, cantidad de categorías, ya sea en menores, en mayores. También este año incorporamos veteranos B, que son los veteranos, los mayores de 50 años. Y bueno, todas las categorías, primera dama, primera caballeros, tercera dama y caballeros, cuarta dama y caballeros. Después las menores, que son menores, cadetes y juveniles. O sea que nadie se puede quedar afuera. Exactamente. Todas las categorías, menores, damas y caballeros y los mayores también. Cada uno tiene su lugar para poder jugar. Bien, ¿tiene condiciones en cuanto a aquellos que practican habitualmente o que están en alguna liga o en algún ranking? Mirá, el tema del torneo justamente como está dentro de lo que es el calendario anual que organiza la Asociación Santa Fecina de Tenis Triollas. O sea, es un torneo oficial por el calendario anual. Nosotros en su momento tomamos esta fecha, que cuando arrancamos era la última del calendario, pero siempre nos viene bien y a la gente le gusta mucho porque, bueno, podemos disfrutar del predio. Que, bueno, para esta etapa del año se pone muy lindo. Este torneo integra además lo que se llama el Circuito Redesport, en donde la Asociación Santa Fecina hace ya tres años tiene un convenio con esta casa de deportes. Que, bueno, nosotros obviamente tenemos que adherir por estar adheridos a la Asociación, ¿no es cierto? Pero, bueno, es partícipe en el tema de los premios y, bueno, por ahí por eso van a ver algunos carteles porque necesariamente tenemos que... La publicidad, ¿no? Y aceptar, digamos, las condiciones que nos baja la Asociación. Bien, así que, bueno, ¿a qué hora estaría comenzando este torneo? El torneo comienza el sábado a las nueve de la mañana. El sábado siempre a la mañana arrancan todas las categorías de menores. Y a partir de las catorce horas del sábado de la tarde arrancan las mayores. Por supuesto, la idea es tratar de darle prioridad a los chicos del sábado como para que terminen durante el sábado todos los partidos. Y como es habitual, los mayores juegan hasta el sábado a las nueve, nueve y media. Y, bueno, el que pasa porque viene ganando sigue al domingo y el que no, bueno, vendrá a tomar una cerveza y a mirar el partido del día domingo. Por supuesto, ¿es un partido cada jugador? No, el tenis criollo tiene la particularidad que se juega a doble eliminación. Justamente, son dos partidos perdidos. Es una llave donde da esa posibilidad. Así que, bueno, ya estamos acostumbrados. Y, bueno, esa es la modalidad y la forma de jugar. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, suerte para el fin de semana. Desde ya te agradezco siempre la presencia de ustedes cuando hay algún evento en el club. Desde ya también para nuestro torneo. Y, bueno, aprovecho la ocasión como para, bueno, para invitar a la gente. Por supuesto que es entrada libre y gratuita. Se puede venir al club, va a ver una cantina funcionando. Que ya están también las madres y las chicas de la subcomisión de natación que se formó este año ultimando todos los detalles. Así que, bueno, esperemos que el tiempo acompañe, básicamente, porque el resto ya está todo organizado. Gracias. Comuna de San Carlos Norte, como siempre, apoyando el deporte de toda la región.